Saludos a todos los numismáticos. Quería mencionarles que por alguna razón hay un poco de confusión con los videos cortos que tienen que ver con monedas. Esos videos cortos que he preparado han sido de videos que tienen, muchas veces tienen cinco años, seis años, pero la información es sumamente valiosa. Aunque es un pedacito de ese video grande, siempre les voy a dejar el link para que los que les interesan puedan ver el video completo. En muchas ocasiones no he actualizado cierta información y estos videos cortos le dan la oportunidad de ir y ver el video completito y se beneficie de esa información numismática. Se los dejo en la cajita de información en los videos cortos, pero también por lo general en el tema les dejo o en inglés o en español. Véase el completo video y el link al ladito rapidito y después le coloco el tema del video. Ustedes pueden ir directamente a YouTube en búsqueda y colocar el nombre de ese video y a veces se le hace más fácil que darle clic al link porque me ha pasado a mí. Por eso le digo que hagan esas dos opciones a la hora de hacer la búsqueda si es que le interesa ver el video completito, pero quería aclararle cómo debe de ver el video completo. Tanto en la descripción les dejo el título y el link o el link y en el tema les dejo el link y también les dejo el nombre del video completo. Ok, quería informárselo. Espero que todos se encuentren muy bien y que tengan un hermoso día. Bye.